Buen día, mi nombre es Johanna Sandoval y en esta ocasión estaré hablando acerca de la absorción de hidrógeno sobre agregados de paladios soportados en una lámina de grafidino. En las últimas décadas y como un esfuerzo por combatir la crisis climática y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, el hidrógeno viene a cumplir un papel muy importante como portador energético, ya que este es especialmente atractivo para ser utilizado en vehículos, pero debido a que este es altamente volátil e inflamable, presenta ciertas dificultades en cuanto a su transporte y almacenamiento, de ahí que muchos investigadores han estudiado diferentes materiales que puedan ser utilizados para esta aplicación, entre ellos los materiales a base de carbono y el que es de nuestro especial interés el grafidino. Cuando estos materiales son dopados con átomos metálicos, mejoran su capacidad para absorber el hidrógeno. Esto se explica mediante un mecanismo llamado spillover, en el cual los átomos de hidrógeno inicialmente se absorben sobre el agregado metálico para luego migrar hacia el sustrato carbonoso. Uno de estos metales muy prometedores para aplicaciones con hidrógeno es el paladio, el cual absorbe grandes cantidades de hidrógeno en forma de hidruros de paladio. Y el grafidino o GDY es un sustrato eficiente para sostener estos átomos de paladio. Para nuestra investigación estudiamos entonces la absorción de hidrógeno sobre agregados de 6 átomos de paladio y usando como sustrato una lámina de grafidino, tal como se muestra en la figura. Pues bien, para nuestros cálculos utilizamos una supercelda de esta lámina que consiste en 72 átomos de carbono y un agregado de 6 átomos de paladio con una estructura octaédrica. Los resultados nos indican que a medida que comenzamos a absorber estas moléculas de hidrógeno, las energías de absorción eran mayores para una absorción de la molécula disociada respecto a una absorción molecular. También observamos que durante este proceso se inducieron transformaciones en la geometría de nuestro agregado de paladio, tanto cuando absorbimos una molécula como dos moléculas de hidrógeno. Para el tercer caso estudiado, que fue la absorción de una tercera molécula de hidrógeno, lo que observamos fue que esta molécula no se absorbe sobre el agregado de paladio. Como resultado lo que obtuvimos fue que los átomos de hidrógeno se enlazaron directamente sobre los carbonos de nuestra lámina de grafidino. Lo cual nos lleva a concluir que la absorción disociada del hidrógeno es energéticamente favorable respecto a una absorción molecular y durante este proceso se producen transformaciones estructurales en nuestro agregado de paladio debido a esa interacción con los átomos de hidrógeno. También observamos un interesante mecanismo de spillover, en el cual las dos primeras moléculas de hidrógeno se absorben sobre nuestro agregado de paladio, mientras que la tercera molécula de hidrógeno se absorbió directamente sobre la lámina de grafidino. ¡Gracias!